Bueno, estamos haciendo unas pruebas de video, en el LIME AC40XL, esta es la cámara trasera, perdón, 13 megapíxeles, no tiene estabilización óptica, así que bueno, ahí podrán ver los pasos muy apurados para ir al trabajo temprano, así que bueno, vamos a tratar de mantenerlo lo más posible, es prácticamente de noche, muy poca luz, decimos un día anulado, así bueno, la cámara de adelante, de 5 megapíxeles del LIME AC40XL, que como dije, es un día anulado, son 7 y media de la mañana, esto es invierno, muy poca luz, muy poca luz, pero se ve bastante bien, gran angular ayuda, a ver mi cara desorbitada, porque estamos llegando al laburo, pero contento bien, así que bueno, ahora son las 5 y media de la tarde, si, desnublado, ahí espero que se quede a ver, antes que nos pisen, vamos a pasar, como dijimos, son las 5 y media de la tarde, un día anulado, ahora estamos, bajo un túnel, vamos a ver como se porta la cámara, parece que bien, hoy es un día muy nublado, muy nublado, hasta el mediodía, así que la verdad, pero tiene buena imagen, látima lo que refleja, jajaja. Ok, esto filme, son casi las 8, 7 y monedas, ya prácticamente de noche, estamos con las luces artificiales, así que bueno, Estas son pruebas que vamos a hacer con poca luz, vamos a esperar a un día brillante, un día normal, pero me parece que este fin de semana no va a poder ser porque es fin de semana nublado y con lluvia parece, pero bueno, vamos a ver. Pasamos a la de adelante, como podemos ver el rostro no se ve, hay algo de granulación en el fondo, hay uno que trata de tocar la batería, Dios mío, si va a ser mi vecino sabe como termina, con los palitos saben en donde, así que bueno, esta va a ser la prueba de video para el Lumia C40 XL con condiciones de poca luz, nos vemos en otro momento señores.